¡Suscríbete al canal! Y justo hoy han dicho lo de los banners, si no, de hecho hubiese dicho el vídeo esta tarde de la misma forma, ¿no? Vale, pues vamos a echarle un vistacito a los leaks. Los leaks empiezan desde aquí. Aquí nos dice 7DS Leaks que el aniversario, pues, o sea, la segunda parte va a ser Brunilda. Yo no me lo creía, sinceramente. Yo dije que no creía porque el aniversario de 7DS no era plan de meterte una unidad de Ragnarok dentro de un aniversario de The Seven Deadly Sims. Pero al final, pues, Nedmar le hace lo que le da la gana y sí, ha sido así. Porque yo me esperaba... De hecho, esta Brunilda, que se filtró una Brunilda roja en algún sitio, dijeron una Brunilda roja. O incluso aquí. Yo pensaba que esta Brunilda iba a ser de Ragnarok, ¿no? Porque Ragnarok viene después de este aniversario. Pero no, han dicho, aniversario Ragnarok, que a tomar por culo. Bueno, primero de todo, tenemos un nuevo Meliodas. Avisaros, es Meliodas Capitán. ¿Qué quiero decir con qué es Meliodas Capitán? Que es este Meliodas de por aquí, ¿vale? Este Meliodas que es mi... mi maldición, porque es la unidad que suele priorizar la gente sacarlo. Y al principio, ¿no? Cuando se empezó el juego y tal. Y a mí no me salen dupes. O sea, llevo 3 años jugando y no me salen los dupes que quiero. Menos mal que con los tickets me pillaré dupes de este Meliodas, porque es que... O sea, cuando metan en la semana que viene la parte 2 del aniversario, que metan el rate-up de los tickets SSR, me pillaré Meliodas. Porque es que no me salen. No, me salen Meliodas. En fin, bueno, son este Meliodas de aquí, ¿vale? Es una nueva versión de este Meliodas. De hecho, se llama... Vale, pone que... Bueno, nuevo Meliodas tal... Aquí están las animaciones, ahora lo veremos. La descripción se llama Tumor, el campeón del mañana, ¿no? Meliodas Capitán elimina las ventajas del enemigo y las posturas para que los aliados puedan atacar eficientemente. Esto no significa que sea la pasiva, ¿no? La pasiva está más abajo. Esto lo que significa esa descripción, básicamente... Bueno, esa descripción creo que es una cosita que lo ponen por ahí. Voy a buscar algo que quite ventajas y posturas para enseñaros a qué se refiere. ¿Vale? Eso a lo que se refiere es una descripción... No sé dónde está la descripción, de hecho. Creo que cuando entras a algún sitio te salta una descripción. Pero bueno, la descripción, básicamente, ¿qué tiene esta carta de aquí? ¿Vale? Que una de sus habilidades va a ser esto. Elimina las ventajas y cancela las posturas. Exactamente igual, ¿no? Porque lo dice... Elimina los bufos de los enemigos y las posturas para que los aliados puedan atacar eficientemente, ¿vale? Lo que significa es que va a tener 100% esta carta de aquí. Porque es lo que significa eso. Que es eliminar las ventajas de aquí y en dorada cancelar las posturas. Fin. La pasiva. Al comienzo del turno de los aliados aumenta las estadísticas básicas de las unidades que tengan dos o menos cartas en la mano en un 20%. Esto es, literalmente, la misma mecánica que tiene, por ejemplo, Nanashi. Nanashi, en este caso, tiene lo mismo, ¿vale? No sabemos si funciona de cuarto. Ojalá funcionase de cuarto porque sería un sustituto perfecto de Nanashi. Y Nanashi lo que hace es eso, ¿no? Al principio del turno de los aliados aplica una ventaja a los aliados que tengan dos o menos cartas en la mano. ¿Qué significa esto? Que en el panel de cartas, que sabéis que tenéis dos cartas por personaje más... Creo que eran dos más, ¿vale? Pues los personajes que tengan dos cartas o menos van a recibir un bufo de estadísticas básicas de un 20%. Así que mira, si sale este Meliodas así, pues ya tenemos una nueva unidad de cuarto. Yo espero, ¿vale? Vamos a poner aquí el tema de las animaciones. Bueno, parece que le pego una patada a uno arriba y tal. De hecho, aquí parece que hubo un... Parece esto, de hecho, cuando lo pasaron y tal. A mí me pareció la segunda skill que era la skill del Meliodas Vampiro. Que es el Meliodas Vampiro es también este mismo personaje, ¿no? Pero bueno, parece... Bueno, sin más, un Meliodas más. Yo me espero que si meten este Meliodas, porque va a ser al fin y al cabo una unidad de Meliodas Capitán, del Meliodas de hace 15 años, de los Meliodas Pochos, aprovechen y le metan un buquillo, sinceramente. Porque van a ser estos personajes que fijaos en sus stats, ¿vale? Es para echarse a llorar. 20% de resistencia crítica, 43% de defensa crítica, no tiene robo de vida, no tiene probabilidad de crítico, no tiene nada de resistencia, no tiene nada de perforación. Yo espero que hagan exactamente lo mismo que hicieron con el ban, el ban más roguero. Que le metieron un bufo de stats para que el ban nuevo, que es el ban de Ragnarok, funcionase bien, ¿vale? Le metieron un bufo bastante tocho de stats. Sí que es cierto que el personaje no pega ni nada, no pega ni los sellos, pero bueno, por lo menos se defiende, ¿no? Tiene fe fe, que es lo importante en este tipo de personajes, ¿no? Porque al fin y al cabo este Meliodas huele a que va a ser un personaje que se utilice de cuarta posición. Si es que funciona, al fin y al cabo, un sustituto de Nanasi. Y yo con eso me gustaría que lo bufasen, porque encima este Meliodas, el Meliodas Capitán, es el link perfecto de Ludomargares. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Más cositas. Vale, antes de esto, vamos a mezclar estas dos cosas, ¿vale? Porque vienen juntitos ya que empieza Ragnarok. Bien, pone aquí Freya y Freyr, ¿vale? Freya, para que os hagáis una idea, es esta señora. Esta señora es, bueno, lo más seguro es que sea Freya, ¿vale? Que es la diosa esta de la fertilidad y tal. Bueno, lo conocéis, ¿no? Mitología nórdica, Freya. Bueno, pues Freyr es el hermano de Freya, ¿vale? Pone aquí, Freya y Freyr, atendance, no sé qué es. Asistencia, vale. Freya y Freyr, unidades de Ragnarok, obviamente. Vale, pueden ser seleccionadas como unidades que te dan el login. Eso es lo que significa tendance, creo que son las unidades estas de que cuando entras al juego y te da el login Elizabeth, pues que lo puedes cambiar. Bueno, no sabe cuándo, no sabe cómo, van a ser jugables, pararín, pararán. Pero bueno, está aquí. Pues lo del login, pues que te lo dará o Freya o Freyr. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pienso yo que puede llegar a pasar con esto? Estamos en, o sea, ya ha sido un año de Ragnarok. Tocaría un banner festival, o un banner, o... Es que esto asusta mucho. Un banner de aniversario de Ragnarok. Asusta mucho lo del festival, porque como te saquen unidades de festival de Ragnarok, pues nos podemos cagar patas abajo. Porque tenemos cuatro festivals diferentes. Tenemos siete de ese festival, el Hollywood Festival. Tenemos el de Luz y Oscuridad, porque es otro tipo de festival diferente. No porque sean las unidades diferentes, las unidades todas son iguales, todas tienen el mismo dupe. Pero te pueden meter a un festival de Ragnarok. Entonces, claro, esto da un poco de miedo no decir ahora de repente un festival de Ragnarok. Pero puede ser, puede ser perfectamente. ¿Por qué? Porque Freya no sería la primera vez, de hecho, es que no es la primera vez, que te meten a este tipo de unidades nuevas como unidades de login, ¿no? Y ha pasado, la primera vez fue en la collab de Tensura, donde te metieron a Aldrimuru y a Milim como unidades exclusivas y especiales, como es esta Elizabeth, que solo te puede dar el login durante lo que dura el evento. Entonces, de hecho lo estáis viendo aquí, que tiene fecha límite. Entonces lo que puedo yo llegar a pensar es que Freyr sí que sea una unidad que te dé el login, al igual que pasa con Jormungandr o Megelda, que son unidades que se unen a los pecados en la historia de Ragnarok. Y luego te pueden dar el login, porque al fin y al cabo están por ahí tonteando por la taberna. Y que Freya sea unidad, esto son todo fumadas mías, ¿vale? Que Freya sea unidad especial de Ragnarok, que sea banner festival, todo lo que tú quieras, pero que sea rollo como esta Elizabeth. Por eso está aquí, porque Freya sea exclusiva de solo la celebración y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que el que está asegurado, entre comillas, va a ser Freyr. Esto es el arma de Freyr. Freyr no es Freya, Freyr es el hermano de Freya. Creo que tiene un jabalí, de hecho, como mascota. Freya se identifica con gatos. De hecho, creo que su carroza o su carruaje lo tiran dos gatos gigantes. En el tráiler de Ragnarok veis a la señora esta de las buenas tardes con un gato detrás, ¿vale? Está sentado en un trono y tiene un gato detrás, por lo tanto, se puede sobreentender que va a ser Freya. Y Freyr tiene un jabalí de mascota o algo así, no sé. En fin, eso. Diosos de los animales, supongo. Y lo que te dice por aquí es que el banner de... Van a haber dos tipos de banners. Que sea un banner de 242 diamantes, que sea la semana que viene. Es decir, el 23 de junio del JP con el nuevo Meliodas, ¿vale? Puede ser perfectamente un Meliodas de Ragnarok, ¿vale? Exactamente igual que han hecho con el van del Marrullero, ¿no? Que hay dos versiones de van Marrullero normalitas y luego hay una versión de van Marrullero que es el van de Ragnarok. Perfectamente te pueden sacar un segundo Meliodas de Ragnarok, ¿no? Sí, vale. Están Meliodas los 20, es cierto, pero te pueden hacer la misma que con el van, ¿no? Que te saquen primero al van Marrullero en un step up de 242, que es lo que estáis viendo por aquí. Y luego te sacan otro Meliodas más. Que da igual, que otro Meliodas más. La categoría de Ragnarok pues cada día está ahí más potente, yo que sé. Pues eso, te meten un Meliodas más. ¿Pasa algo por el que sea otro Meliodas más? Pues no, sinceramente no. Porque si es un banner step, pues bueno. Por cierto, van a meter aquí a los pecados de Ragnarok, ¿no? Royott Dianne, Emerlín, Meliodas, etc. Entonces, bueno, puede ser otra perfectamente, otra nueva versión de Meliodas. Y te dicen que el banner del 30 de junio va a ser Freyr, que solo sea una unidad. Así que esto me huele un poco que va a ser lo mismo que hicieron con Jormungandr. Que te sacaron a Van Marrullero una semana antes de 242. Y luego la unidad del festival, del festival no, del banner de Ragnarok fue Freyr, ¿vale? Que sería una unidad. Que en este caso se sustituye por... La última vez que pasó por Jormungandr, ¿no? Y la última cosita, así por comentar, sería esto del Chandler. Esto del Chandler, que no se va a ver muy bien, pero... Bueno, ¿puedo verlo así? No, así se ve incluso peor. Bueno, lo que sé. Novo Chandler. Pues nada. A ver si puedo hacerlo así. Ahí estoy. Vale, nuevo Chandler. De hecho, es Chandler rollo unidad. Porque algunos podéis pensar que es el Chandler de la historia, porque sale de esta forma, ¿no? El Demon Chandler, para haceros una idea, es este personaje de por aquí, ¿vale? De hecho, va a tener exactamente este cutín. Este es el Chandler, ¿vale? El Demon Chandler, ¿vale? La forma demoníaca del Chandler. Sí que es cierto que nosotros ya tenemos uno por aquí. Que sería este Chandler, ¿no? Ya lo tenemos, el Chandler jugador del LoL. Pues ahora un Chandler demonio. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues bueno, tiene... Tiene descripción, al igual que el Meliodas. Chandler, un demonio del más alto... Bueno, uno de los demonios del más alto nivel. Tiene la habilidad de bloquear las estadísticas... Bueno, la recuperación de los enemigos. Es decir, va a tener el S2 de Merlin Chiquita o el S2 de Rimuru Octogram. Y puede liderar la batalla con una ventaja, ¿no? Vale, la pasiva. Se llama Primordial Power, ¿vale? Poder primigenio. En PvP, solo funciona en PvP. Por lo menos los leaks identifican solo en PvP. Si todos los aliados son de raza demonio o tienen un mandamiento, es decir, pasiva de Meliodas modo asalto, aumenta la perforación de todos los aliados en un 40%. Y aparte de eso, por cada desventaja que tenga el enemigo, aumentas el daño que hacen los demonios o las unidades que tengan mandamientos en un 15%. Es una unidad para intentar revivir al Meliodas modo asalto. Yo me espero que esto venga después de Ragnarok, porque en Ragnarok te saquen la reliquia de Meliodas modo asalto. Y de paso, aprovechen y te metan después de Ragnarok al demon Chandler con un Meliodas que ya funciona bien y con esto para reforzarlo. Os adelanto una cosa. Este personaje no se va a llevar con un equipo de mandamientos, ¿vale? Este personaje seguramente se lleve Meliodas modo asalto, Sigurd, Chandler y de cuarto al Cendris. Esto lo adelanto desde ya. No va a ser... O sea, tiene la misma restricción del modo asalto, que sería demonios o mandamientos, pero seguramente se lleve solo con demonios, ¿no? Vale, el S1 restringe las habilidades de recuperación, que esto es... Bueno, las estadísticas de recuperación, que es lo que os he comentado. El Remuru Octogram o el... La berrin chiquita. El S2 es el Exterminate Raid, ¿no? Sí, lo que hace Merlin también. Pero es daño de Pierce en Single Target, lo cual, pues bueno, ya están bebiendo un poco más de utilizar la subestad del Pierce, que es 1x3 de daño... 1x3 de la perforación de los aliados, ¿vale? Hace combo con su pasiva porque aumentan un 40% la perforación, así que esto va a ser 1x3 de la perforación. En fin, es bastante bien. Y luego la ulti, daño de punto débil a... Bueno, pone o uno o varios enemigos. No se sabe muy bien si es en Single Target o en área. Yo deduzco que lo que hace la ulti, creo, la ulti del Chandler, que hay animación de la ulti del Chandler, es lo de... Saca la espada y pega un tajo. Creo que es en Single Target, ¿eh? Creo que el tajo lo pega en Single Target. No hace un Clif. El Clif es esto de aquí, el S2. El S2 sí que hace así. Esto es de las animaciones del último capítulo de The Seven Delicies, ¿no? Del tema del juego. Que tiene una skill que hace esto. Tiene otra skill que es... Tiene estas mismas skills. Tiene el Clif que pega en área. Tiene el exterminar rey, que es un enemigo. Y tiene esta ulti que creo que pega un tajo así a un enemigo. Así que esta ulti seguramente sea Wii Point, pero en Single Target. Y nada más. Por aquí sería el tema de los leaks. La verdad, agradecido con el señor S7DSLX, que publica las cositas por aquí. O también lo publica en su propio Discord. Y ya sabéis más o menos lo que está por venir, ¿no? El Demon Chandler no se sabe cuándo va a venir. Yo espero que después de Ragnarok. Pero nos dicen que el jueves de la semana que viene en JP va a venir el banner del Meliodas Capitán. ¿No? La semana siguiente va a venir un banner de Ragnarok. Por lo tanto, ya volvemos al tema de Ragnarok. Y el Chandler a saber, ¿no? Yo lo que me imagino, así un poco teoría, es que empieza Ragnarok. Te metan, en vez de a Freyr, te metan un festival de Ragnarok como tal. O algo así más tocho, más especial. Y que de paso te metan una nueva bestia demoníaca. Tenemos el pájaro, tenemos el ciervo. ¿Quién te dice a ti que no van a aparecer los dos lobos que hay a la izquierda de ahí, del árbol del mundo, ¿no? Del árbol de Yggdrasil. Nada más. Hasta aquí el videíto. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!